Esta mañana en el Vicariato Apostólico de Zamora, de la ciudad de Zamora, mediante una rueda de prensa, se dio a conocer la creación de la Comisión de la Familia, la cual tiene como objetivo bajar el índice de violencia intrafamiliar, el embarazo en adolescentes, entre otras problemáticas que acechan a la provincia. La Pastoral de la Familia es una instancia que se está empezando a estructurar y que una vez que se ha realizado un proceso para la consolidación del mismo, estamos hoy para presentar esta iniciativa de la Iglesia Católica que se viene trabajando a nivel mundial, a nivel continental, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel de la provincia de Zamora, Chinchipe. ¿Cuál es nuestra meta en sí que queremos lograr hasta el 2015? Es que las familias del Vicariato Apostólico de Zamora tendrán mayor nivel de conciencia de que son iglesia doméstica. Unos indicadores que necesitamos afianzarnos en ellos o qué es lo que queremos conseguir es la disminución de embarazos en adolescentes, la disminución de separaciones en los matrimonios y el incremento de matrimonios eclesiásticos, como también el incremento de familias que trabajan como grupos de apoyo. Están dentro de lo que es, por ejemplo, uno de los temas básicos, la planificación familiar, después va a haber todo lo que es la relación intrafamiliar, se va a tratar de prevenir la violencia intrafamiliar y también se va a tratar de concientizar de las consecuencias de la violencia intrafamiliar, dado a que hoy en día hay normativas, hay códigos que tienen que conocerlos porque al caer en esta violencia intrafamiliar, que es un problema social, van a tener consecuencias también legales. Cabe indicar que para la difusión de las actividades que se tienen planificadas se estará trabajando mancomunadamente con la Comisión de Comunicación del Vicariato Apostólico de Zamora, la cual cuenta con dos medios de difusión. Para llegar hasta la audiencia que nos escucha y nos mira, comparte con nosotros los distintos programas, entonces tenemos estrecha relación entre la Comisión de la Familia y la Comisión de Comunicación con los dos medios que tenemos en la zona de Zamora. Y esta Comisión recoge todas estas realidades para poder apuntar a través de algunos temas en el ámbito desde la espiritualidad del matrimonio, como es el sacramento del matrimonio, pero luego también en el ámbito psicológico, en el ámbito jurídico, en el ámbito familiar. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Zamanier.